Con tantos aspirantes que se disputan la postulación del PRI por la Diputación Local por el Distrito de Veracruz, parece que la elección interna se encuentra entrampada. Si no se hubiera concretado la alianza con PAN y PRD, es poco probable que algún PRIista se apuntara para contender en condiciones tan adversas. Sin embargo, al ir en coalición, al menos cuatro aspirantes levantan la mano. Tres de ellos se registraron conforme a las bases de la convocatoria y una más, la exalcaldesa Carolina Gudiño, pelea la candidatura con uñas y dientes en el altiplano. El problema para Gudiño Corro es su enfrentamiento con la dirigencia estatal del partido y con un importante sector del PRIismo local. En ese distrito se fortalece la especie en el sentido de que desde el Comité Nacional surgiría la indicación para evitar la guerra interna y postular a un personaje que no esté confrontado con el Comité Estatal, ni con Beatriz Paredes y, por supuesto, tampoco con los cuadros del Partido Acción Nacional, que es el gran aliado del PRI en este proceso local. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx